Sabía que te quería, que sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar, quiero la vida entera por reír Qué fácil es decir que sí, qué fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás despierto y tú no me dejas en paz Porque vuelve a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca puente en esta edad para vivir Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, ¿a qué sirven eso? Tú no sabes ver Siempre diciendo que sí, con tu forma de ser diciéndome que no Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para los demás Porque vuelve a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca puente en esta edad para vivir Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, ¿a qué sirven los sentimientos de otra persona? No mugir. Gracias, estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Estoy pensando Y no mereces que lo pienses siquiera de nuevo Estoy pensando Y con tu yo dije, no, 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 que vano me con fuego, no, no Estoy pensando Fallaste, fuiste tú la que fallaste Estoy pensando Que mi corazón dijo que no y yo te repito que no y no, no, no Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no No, 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 sigo pensando No, no, sigo pensando Estoy pensando Tú me enseñaste el truquito mamita Estoy pensando Mira el resultado, mira el resultado Míralo, 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 míralo Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no, dice que no Oh, 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 y sigo Bueno